Hasta el número 3 por favor, a la cuenta de 1, 2 y 3 Ahí está la escultura de nuestro hermano, el compadre Carlos Palenque Esa escultura tiene un peso de 600 kilos y tiene una altura de 1 metro 50 Y está acompañada por una plaqueta de vidrio para que todos los que se apersonen a ella puedan Obtener información y puedan conocer también al compadre si es que no lo han conocido Y no han escuchado de lo que hizo en vida Un fuerte aplauso nuevamente para el compadre por favor Les damos gracias a todos por estar esta mañana presentes acá en el complejo Les pedimos también que puedan pasar para la foto oficial por favor A familiares, amigos y a la ejecutiva del Ministerio del Pécnico Bueno pues así, amamos